La Policía sigue sin explicar las circunstancias en que mataron a esposos en Villa Altagracia. La Policía Nacional continúa sin explicar las circunstancias en las que fueron asesinados Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, una pareja de esposos que fue acribillada en la autopista Duarte a la altura de Villa Altagracia cuando regresaban a Santo Domingo. La versión de los policías es que supuestamente confundieron el vehículo marca Kia color blanco con uno que estaban persiguiendo. Hasta el momento, la policía no ha dicho exactamente a quienes perseguía y las razones por las que dispararon hasta acribillar a los esposos sin medir siquiera palabras. Por el caso, fueron apresados seis agentes de la Policía Nacional que integraban la patrulla policial que asesinó a la pareja de esposos. Ellos tendrán que presentarse el miércoles ante el Juzgado de Atención Permanente de Villa Altagracia para el conocimiento de su medida de coerción. Esa patrulla era integrada por el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquiz Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Antony Castro Pérez y Manuel Ogando Solís. En el caso, también está involucrado el coronel César Martínez Lora, comandante del operativo de Villa Altagracia, quien fue suspendido hasta tanto. Se realicen las investigaciones del lugar. No figura, sin embargo, entre los imputados del asesinato. Sobre Martínez Lora, se ha publicado que trabajó para la Dirección Nacional de Control de Drogas y fue despedido por supuestamente ocultar la droga que incautaba para luego negociarla cuando se desempeñaba como inspector de la DNCD Anyway. La policía sigue sin confirmar esta información, al igual que el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, que el pasado fin de semana fue preguntado en varias ocasiones sin ofrecer respuestas. El vocero de la Policía Nacional, Miguel Balbuena, dijo que se encontraban en medio de una investigación sobre el caso y que en el momento oportuno explicarían a quienes estaban buscando los policías cuando mataron a Joel y Elizabeth. Interior y Policía dijo el jueves 1 de abril que había creado una comisión externa para realizar una verdadera y efectiva depuración de la institución para separar el personal que no cumpla con el perfil ético, moral y la adecuada formación. La entidad, sin embargo, no ofreció los detalles de quienes integrarían esta comisión externa ni cómo serán sus trabajos. Los esposos fueron sepultados la tarde del viernes 2 de abril en medio de amplias muestras de dolor y consternación de la sociedad dominicana. Se trataba de dos pastores que participaban de una campaña evangélica en Villa Altagracia, residían en el sector Cuesta Linda, en Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Tan solo tenían dos meses de casados.